Aumento para planes sociales y cómo hacer para cobrar la ayuda escolar. En este vídeo queremos hablarles sobre el aumento para planes sociales que el Gobierno de Argentina está preparando para marzo de 2023 y el cobro de la ayuda escolar para madres que reciben la Asignación Universal por Hijo, AUH, durante el 2023 por el comienzo de las clases. Según el presidente Alberto Fernández, el Gobierno está preparando un aumento del 15% para los planes sociales, como el Plan Progresar, el Plan Familias y el Plan Jefes y Jefas de Hogar, a partir de marzo de 2023. Este aumento es parte de un esfuerzo del Gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del país. Por otro lado, las madres que reciben la AUH también recibirán una ayuda escolar para el comienzo de las clases en 2023. Esta ayuda es para cubrir los gastos escolares de sus hijos, como libros, útiles escolares, uniformes y transporte. Los beneficiarios podrán acceder a esta ayuda a través de la plataforma de ANSES y deberán cumplir con los requisitos establecidos. El aumento para planes sociales y la ayuda escolar para madres que reciben la AUH son medidas importantes del Gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del país. Es importante estar al tanto de las fechas de aplicación y cumplir con los requisitos para acceder a estas medidas. Esperamos que esta información les sea útil y les deseamos un buen día. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal!